Hay una cosa que te tengo que decir Mientras estabas lejos, otra estuvo aquí Todo pasó tan rápido que ni cuenta me di Que caí en sus brazos de vida y no me fui No te puedo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder lo que me hace sentir vivir Y con estas palabras yo me voy de aquí No llores por mí, no deja que me vaya Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, deja que me vaya Sin verte sufrir, sin verte sufrir No te puedo mentir, la quiero demasiado Difícil esconder lo que me hace sentir Y con estas palabras yo me voy de aquí No llores por mí, no deja que me vaya Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, no llores por mí No llores por mí, deja que me vaya Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, sin verte sufrir No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, no llores por mí No llores por mí, otro encontrarás Sin verte sufrir, sin verte sufrir Sin verte sufrir, no llores por mí No llores por mí, otro encontrarás Que te haga feliz, que te haga feliz No llores por mí, no llores por mí No llores por mí Gracias.